amigos de sabor tropical hoy es un día histórico sí porque me encuentro en un nuevo local de nuestros amigos de lynx colors vamos a conocer un poquito más de esta gran novedad aquí en lima norte en el distrito de caraballo acompáñenme cómo está bienvenido a pasador tropical y felicitaciones por este nuevo local gracias amigo lucito como siempre usted entusiasta y siempre apoyando a los pequeños empresarios como usted con toda la buena vibra bienvenidos también al amigo yoni que siempre está presente en cada inauguración de tiendas no solamente en cada inauguración también están presentes en cada movimiento que puede haber nuestra empresa hemos plantado una cualidad de nosotros de lynx color en esta guerra supuestamente lo llaman crisis nosotros le llamamos oportunidad invoco a todos los peruanos que así deben ser a las crisis de la oportunidad con y tengo un excelente equipo en cada tienda ellos son lo que presentan ellos son lo que hacen crecer a la empresa que acá lynx color encuentra los productos verdaderamente para decorar todo lo que desea puede ser su casa industria carros está lo maniquí lo podemos decorar es lo maravilloso ahora para la por apertura por el mes de julio y agosto tenemos unas increíbles ofertas verdades que tenemos en el volante que hago ustedes lo han visto por la compra de cualquiera un galón o galones de cinco galones fenomenales regalos hay una virtud que se ha dado que lynx color ya se posicionó acá en lima norte el crecimiento también requiero recalcar que se está creciendo por un modelo de franquicias que gracias a dios hace cinco años tuve el honor de estudiar el primer diplomado en la cámara de comercio esa sapiencia lo estoy aplicando ahora y está dando resultados nos caracterizamos porque nos trabajamos con las mejores marcas nacionales e internacionales y eso es lo que nos hace la diferencia bueno nos encontramos en la inauguración de la sede santo domingo de la empresa lynx color como ustedes ya lo han dicho donde encontrarás no solamente la línea doméstica como muchos lo conocen sino también lo que es línea de madera línea industrial la línea automostriz y esperamos pues no que todas las personas todas las todas las amistades se acerquen a las instalaciones de lynx color para poder hacer la compra de sus pinturas de sus brochas de sus rodillos contamos con amplia calidad de pinturas al alcance de todas las personas el cliente ni bien es bien es cierto que puede traer su pintura este en el celular de repente en una revista nosotros nos encontramos con un personal altamente calificado para los matizados que sacan las pinturas el color lo que el cliente lo desea y qué tiempo demora este matices de tratar de lograr encontrar la solución a un cliente será un promedio de cinco a diez minutos claro es sumamente rápido alejandro listo para servir a la clientela verdad sí claro justamente me agarró en pleno trabajo justo me va a ser machizado especialmente un color rojo bandera primero vamos a abrir el balde de pintura realmente le damos su movida porque a veces la pintura se asienta todo lo que hay que saber no más si especialmente porque con los momentos de los satinados tienen resina y eso se asienta y la resina lo que le da la capacidad de ser lavable y si no lo mueves la resina se queda abajo y ya la pintura pierde como que vamos su calidad pierde consistencia, dureza, durabilidad del lavado entonces maestro no lo molesto más lo dejo seguir trabajando porque esto requiere un proceso de concentración también muy bien maestro gracias y felicitaciones por esta labor la solución está en el color por eso dice el refrán cada vez más cerca de ti cada vez más cerca el cliente dale solución, dale la comodidad a cada uno de ellos felicitaciones por este gran paso a ustedes y éxito también de igual manera a ustedes gracias